Bueno, segundo descanso del día y estamos con Tomeo Gomila Matos, que parece que tenemos que sufrir en los torneos, ¿no? Pues sí, parece que sí. Bueno, he empezado el día muy mal. He empezado con 130, la primera me he puesto en 150. Y a partir de ahí, pues he perdido absolutamente todas las manos. He perdido tres veces al rey, he perdido ochos contra nueves, he perdido otro al rey contra dieces. Y he bajado a 30.000, desde 150.000. Piensa que a lo mejor la media estaba en 50.000, o sea, es que a cuarenta y pico mil. He bajado hasta 30.000, he tenido que dejar, bueno, pues me he quedado parado sin hacer nada y ahora ha habido una jugada que el pobre Dracu, bueno, encima del equipo, ha pusheado un portugués 20 ciegas desde Hijack. Yo llevo nueves en botón. Creo que hay muchísimas poképers pequeñas, a lo mejor algunas damas, pero bueno, llevo los nueves y decido hacer más olín con mis 30, yo tengo 25 ciegas o algo así. Y me he encontrado a Dracu con damas en la ciega pequeña, que lógicamente ha pagado. Y nada, he cogido póker de nueves y me he triplicado y el pobre Dracu se ha quedado pues muy, muy, muy corto. Creo que se recuperó un poquito ahora. Sí, ha dado la vida por el capitán y ahora pues a ver si tengo ganas de que le vaya bien porque, a ver, no te voy a mentir que yo iba conmigo, cuando he visto la mano iba conmigo, pero bueno, siempre jode quitarle las fichas a un amigo. Te acabas de cambiar de mesa, ¿qué tal es esta nueva? Bueno, acabo de sentarme, estoy con Pitu, he visto en la mesa que está Pitu, hay un par de jugadores conocidos y ni idea, he jugado dos manos solo. Ahora estamos en el descanso y ya veremos. Ahora un poquito tranquilo, tampoco no, ahora he cogido fichas y voy todo el día. Desde la media hora que han salido todas las manos mal, entre 30 y 50.000 puntos y ahora he cogido 130.000 o algo así y más tranquilo ahora. ¿Tranquilizamos un poco o vamos a seguir intentando conseguir fichas? Bueno, llevo tranquilo todo el día, es que cuando te pones con el stat de 25 ciegas, coger fichas en las mesas que hay, que el nivel es altito, es complicado ponerte a robar. Y yo creo que es mejor lo que he dicho, que prefería esperar a doblar, he triplicado con suerte y bueno, la mala suerte que he tenido al principio del torneo, la buena suerte que tuve ayer, la suerte que he tenido ahora, pues esto al final va y viene y a ver si viene y se queda. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y te dejamos ir, que sabemos que tienes que descansar un ratito. Venga, pues gracias a todos, hasta ahora. Ray Gómez para PokerDef.com